Hola amigos, vamos a eliminar la cuenta del ZTA320 Lo primero que tenemos que tener es un chip conectado con contactos Y conectarnos a Wi-Fi Vamos a conectar a Wi-Fi Configurar como nuevo Y aquí nos tenemos que conectar a una red de Wi-Fi Aquí vamos a poner la clave del Wi-Fi Listo, le vamos a dar acá en conectar Aquí está conectado, nos regresamos a la parte principal Ahí, una vez entrando ahí, vamos a entrar en llamada de emergencia Dos veces Y acá donde dice información de emergencia Luego acá en el lápiz De ahí continuar Contactos Añadir contacto Y acá vamos a seleccionar cualquier contacto Luego de ahí, acá vamos a seleccionar en el contacto Y vamos acá a enviar un mensaje Y aquí vamos a escribir cualquier número Y vamos a enviarlo por mensaje Listo, hasta que nos aparezca estos tres puntos Luego de ahí vamos a decir editar antes de llamar Acá vamos a presionar Y acá vamos a borrar esto Y vamos a poner cualquier contacto y número Vamos a Mejor dicho Luego de ahí nos vamos a contactos Y acá Disculpen, tienen que entrar a Acá no era O, ok, acá también hay nuevo contacto O, ok, se entran acá contactos Y acá en el más Acá vamos a permitir Vamos a guardar en el teléfono Y acá vamos a poner Cualquier nombre FRP Acá el número Cualquier número Ya vamos a entrar abajo Más abajo Agregar más información Sitio web Y acá en sitio web Vamos a poner www.youtube.com Listo Ahora vamos a darle en guardar Ahora una vez guardado Vamos a presionar aquí Y se nos va a lanzar así Luego de ahí vamos a seleccionar acá El navegador bucle Y acá vamos a decirle Aceptar No, gracias Vamos a descargar el Tecnocaretrix 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 APK Ya Luego de ahí se va A su página oficial Que es este de aquí Entramos ahí Acá le damos en Descargar Hay que esperar un momento Y acá nos vamos Para abajo Aquí Acá está Vamos a cerrar ahí Otra vez Y acá vamos a Cerrar esto Y acá otra vez Nos vamos Más abajo Más abajo Aquí Cata Don Robot Vamos a presionar Ahí Acá vamos a presionar Actualizar permisos Permitir Aceptar Hay que esperar Que se descargue Acá vamos a abrir Y acá Configuración Aquí vamos a decir Activar Orígenes Desconocidas Aceptar Vamos a regresar Y acá otra vez Vamos a descargar Descargar Y vamos a abrir De nuevo Acá nos va a aparecer En esta parte Acá vamos a decir Abrir Y acá vamos a darle Siguiente Siguiente Instalar Y acá hay que esperar A que termine De instalarse Aquí ya terminó Vamos a regresar A la parte Del navegador Acá vamos a Escribir Kikshormaker 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 Vamos a entrar Más abajo Donde dice Y descargas Acá vamos a entrar Hay que esperar Acá vamos a decir Descargar APK Otra vez Vamos a cerrar Estos avisos Este también Y Vamos a decir Descargar Vamos a cerrar Esto de aquí Otra vez Vamos a descargar Aquí está Si no les aparece Sube Y baja Ahí les va a aparecer Acá vamos a poner Aceptar Acá una vez Que les Aquí Cuando van a descargar Les va a aparecer En esta opción Abrir Y vamos a instalar Vamos a abrir Y acá vamos a entrar Donde dice Ajustes Ajustes Al primero Otra vez Compruebe Y acá vamos a entrar Donde dice Seguridad Vamos a ir Donde dice Administrador De dispositivo Vamos a desactivar Este Desactivar Y nos regresamos A la parte de atrás Atrás Acá en aplicaciones Vamos a Desactivar Estos dos Play Service Y regresamos atrás El Play Store También vamos a desactivar Listo Ahora vamos a Agregar la cuenta Acá en cuentas Agregar cuenta Acá Nuestro correo Aquí tenemos Que saber Nuestro correo Gmail Tanto la contraseña Y el correo Y acá Voy a poner Mi correo Voy a pausar Aquí está Vamos a dar El siguiente Una vez puesto El correo Y aquí Nuestra Contra Aquí vamos a poner Nuestra contraseña Y siguiente Y acá vamos a dar Acepto Hay que esperar Un momento Y acá ya terminó Vamos a Regresar Y volver a activar Las aplicaciones Que hemos desactivado Acá Aplicaciones Está aquí Vamos a activar Regresamos Activamos El Play Store Y vamos a reiniciar El equipo Una vez reiniciado Vamos a comenzar Acá Vamos a decir Que vamos a comenzar Configurar como nuevo Y en esta parte Va a cargar Voy a pausar Aquí un momento Cargado Y acá nos dice Cuenta agregada Vamos a darle Siguiente Y acá va a cargar También Hay que esperar Aquí nos aparece Así que si ponemos Que si podemos Poner el patrón Acá Ahora no Vamos a decir Omitir Acá Siguiente Y aquí Continuar Y acá No activar Acá vamos a decir Todo listo Eso sería todo Acá vamos a decirle Iniciar Eso sería todo Si el video Les ha servido Compartan Suscribanse Y hasta el próximo tutorial